personaliza tus sueños es un espacio posible gracias a analo design mentoría y talleres para emprendedoras craftivas soya diseños digitales para camisetas si te lo cuento club de lectura y comunidad de lectores y escritores novatos creafti academia online de papelería creativa y scrapbooking y en especial a nuestras patronitas quienes disfrutan de un contenido exclusivo y educativo para crafters y creativas en patreon.com slash analo design hola belleza bienvenida a personaliza tus sueños el podcast de analo design soy ana lulu mentora de emprendedoras craftivas te acompaña a hacer crecer tu negocio con propósito planificación conciencia y estrategia porque sé que puedes vivir de lo que sueñas este es un espacio para ayudarte a personalizar tu marca tu vida y tu negocio mi meta es guiarte a organizar tus ideas convertirlas en realidad enseñarte a gestionar tu tiempo y que sepas que puedes tener una vida con más claridad tranquilidad y felicidad gracias por estar aquí algún día esto tenía que ocurrir algún día esto tenía que pasar yo tenía que traer al esposocio al podcast pero el esposocio hoy no viene como el esposocio o sea si va a hablar de su labor de esposocio pero yo quiero hablar de soya porque bueno nuestro esposocio también tiene sus propios sueños sus propios planes sus propias ideas aunque para el bonus voy a decir algo que él me dijo hoy pero bueno antes de empezar del bonus y todo este tema y de la promoción y de conquistarte hasta que tú te quedes hasta el final este es el episodio 107 en el episodio 107 voy a hablar con Andrés Torres hablé mencionando la palabra esposocio si es primera vez que tú llegas a este espacio si esto se te cruzó y no sabes ni quién es Andrés ni quién es Ana Lulú el esposocio es un término que surgió en una de mis conversaciones típicas a través de Instagram y de mis comunicaciones en mis actividades en vivo que hago en comunidad pues algún día está diciendo bueno es que él es mi esposo y el socio ay él es un esposocio entonces desde ahí esa palabra se instauró y quedó como dentro de nuestro diccionario craftivo como aquel representante de este del negocio que es tu esposo y te apoya no los esposos que no apoyan todavía no son socios que se ganen en esa sociedad que se ganen este título porque bueno hay algunos tipos de caballeros de hombres de esposos que necesitan de muchísimas pruebas para no es que no confían en ti no es que no te apoyen es que todavía creen que la cosa es un juego pero nada de esto vamos a hablar más adelante esta era una breve introducción que tenía para Andrés para mí es un poco raro porque es una gente con la que convivo con la que vivo trabajamos acá pero digamos traerlo a estos espacios como hacerle un tipo de entrevista me da como el mismo nerviosismo cuando traigo a cualquier invitada así que querido esposocio bienvenido a personalizar tus sueños gracias gracias mi amor este pues si se siente se siente un poco raro porque normalmente convivimos y hablamos todo el tiempo en el desayuno en la cena en el almuerzo este antes de dormir entonces se siente un poco raro porque no sé si hay preguntas de pronto que no me has hecho todavía en estos poder son 17 desde el 2017 en el 2011 hasta ahorita son 2023 son 12 años juntos este me causa la curiosidad también saber que pero en qué preguntas no me has hecho todavía que de pronto me puedes hacer por aquí pero agradecido por ser parte de ese grupo de gente que hace ha aceptado tan de buena gana venir acá al podcast y que pues yo todos los entre miércoles y jueves los veo sé quiénes son porque soy el que edita los videos para el canal de Analo de San entonces agradecido por la oportunidad por el chance bueno la verdad es que por muchas cosas que hablemos y por muchas por muchos temas que hayamos tenido en estos 12 años no es la misma perspectiva de bueno cuando tú estás del otro lado brindando tu aporte a todo lo que se hace dentro de Analo de San porque bueno tú ahora funges digamos como una especie de bueno no de productor porque soy yo la que más me encargo de producir pero si estás como en la parte de edición el soporte el apoyo para nadie será un secreto que desde que entraste a trabajar conmigo quizás mejor dicho desde que entraste a mi vida tú has sido una gran palanca y un gran apoyo porque bueno siempre confiaste en el proyecto siempre confiaste en el proceso creo que cuando viste que yo estaba así como que ella esto va a echar hacia adelante o sea esto yo es que yo no quiero hacer otra cosa es que yo me quiero quedar aquí fue como que tú me empezaste a preguntar si te podías asociar conmigo o sea si tú querías aportar con esto y te empezaste a involucrar mucho más en el negocio en la parte del marketing y de la creación de contenido y en hacer estas grillas que teníamos antes y en todo este tema de del email marketing porque así fue como empezó a analizar así fue como empezó andrés con analizar a lo largo del tiempo pues tú también has creado tu propio negocio o sea tú tienes un este digamos una tienda digital de diseños para estampar que ese es soya el que presento cuando hago la introducción a este a este podcast no yo quiero bueno ya que entrevista como todo el mundo primero vamos a hablar de ti pero antes de hablar de ti este esta temporada yo decidí que iba a hablar de de lo que me hiciera conectar con mi amor propio de lo que me hiciera sentir cada vez más enamorada de mí misma ok y de cómo me siento yo que soy la puta ama entonces hoy mi primera pregunta que le hago a todos mis invitados e invitadas es a por cierto andrés el segundo caballero que invito al podcast porque tú te consideras el puto amo porque tú te consideras que eres la verga porque andrés cree que es el mejor bueno debo debo confesarte que no es que lo pienso todo el tiempo pero hay momentos en donde hago cosas cosas que y tú misma lo has escuchado cuando lo grito aquí en el cuarto que hay momentos donde hago algo o descubro algo o creo algo y digo soy la verga si tuviera que de pronto decir todo el tiempo que lo soy creo que sería porque para lo que yo hago aparte de lo que es las camisetas lo que es el diseño de las camisetas el contenido que yo hago en mi canal de youtube no lo hace más nadie realmente cuando te pones a buscar entre los creadores de contenido de del juego del que creo contenido no hay nadie que haga algo parecido a lo que yo hago a ver puede haber parecido pero no en la forma en lo que lo hacen que en este caso es la cura del contenido la investigación crearlo no es solamente copiar y pegar algo no es solamente hablar son los guiones son los tonos de voz para los guiones porque a ver tienes que hacer énfasis de pronto en cuanto a preguntas expresiones y cosas del contenido que yo edito que yo grabo este y que bueno que tú lo sabes porque lo escuchas son ese tipo de detallitos que yo lo lo he ido cultivando justamente para diferenciarme del resto para no ser uno más del montón sino que de pronto con mi contenido con el contenido que yo creé digan pero yo no había visto esto creo que por esa razón yo consideraría ser el puto amo así como tú estás diciendo porque no me gusta ser más del montón no me gusta ser otro más que cree que cree un contenido y ya no es otro creador de contenido siempre trato igual que en los negocios siempre tienes que tener un diferenciador siempre tienes que tener algo algo que distinga que te distinga entre la competencia o sea es ese por qué deberían verme a mí y no a los demás o por qué deberían comprarme a mí y no a los demás creo que creo que es eso creo que eso se te hace incómodo hablar de en qué eres lo mejor o se te hace cómodo no no se me hace no se me hace incómodo pero no es algo que siempre lo tenga que lo tenga presente entonces como no es algo que siempre está presente porque yo simplemente hago 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 y voy aprendiendo en el camino y voy superando cada cada vez más o sea yo ahorita veo en retrospectiva las cosas que hacía antes con respecto a cómo están saliendo ahora en cuanto al contenido la edición a la creación como tal y hay una diferencia muy abismal entonces no me concentro tanto en ser el mejor sino en aprender cómo hacer de mejor forma las cosas cómo hacer que de pronto se vea más atractivo más más que la gente se interese más ya sea por un efecto en el vídeo una voz distintos distintos detalles que puedan hacer eso no que que el vídeo que yo suba se diferencie de el otro contenido que pueda encontrar la comunidad de en este caso la comunidad de herston de otra gente que tiene una comunidad que ha conseguido una comunidad a través del juego porque tú eres gamer háblame un poquito o háblale a las chicas todo este tema de bueno de ser uno de estos de estas personas que crean contenido de los juegos o sea que es que visten la posibilidad de hacer cosas por estar jugando en la computadora o por estar jugando en el en el celular porque nosotros tenemos aquí dentro de nuestra audiencia muchas madres con hijos que juegan y madres que juegan y madres bueno madres también que puede jugar bueno si es verdad tenemos una particular por ahí saludos que que juegan o sea que está vinculada en este mundo pero pues hoy en día estos los gamers vienen a hacer una nueva profesión que recuerdo ahorita escuchando una entrevista con emilio lovera y nanutra que son dos de los comediantes que más admiro en el mundo mundial en el tiempo de emilio lovera antes de que emilio lovera fuera lo que fuera la gente se burlaba y catalogaba o sea desestimaba la posibilidad de que tú fueras humorista y de que tú fueras comediante hoy en día siento que ser youtuber y ser gamer están en esa posición entonces cómo te metiste tú en cuento por qué insististe en quedarte aquí y cómo se ha transformado todo eso que tú has hecho a través de jugar en esto porque bueno vuelvo y repito con estas madres que tienen hijos que quieren jugar y que han manifestado de pronto que quieren ser gamers porque quieren ser youtuber de pronto ver o sea echarle una miradito no queda más allá con alguien que de repente sea cercano que les hable al respecto de esto claro eh hay un alto porcentaje de creadores de contenidos que yo conozco de de la comunidad de Hearthstone que si tú le haces esta pregunta te van a decir pandemia ¿por qué? porque en la pandemia todo el mundo estaba en casa no podían hacer absolutamente más nada entonces muchos de los creadores que yo conozco empezaron en pandemia empezaron en el 2020 entonces como había mucha gente aparte de ese creador en casa había mucha gente en casa había de pronto estaba el trabajo remoto pero también estaba el tiempo libre ese esos creadores de contenido empezaron a a a tener más comunidad mucha gente llegó a los streams o empezaron a consumir el contenido en en youtube en en plataformas donde se subiese o sea se subieran los vídeos este y yo comencé en el año eh ya nosotros estábamos aquí donde estamos en este momento 2021 comienzo yo a a crear contenido porque dije bueno si otros lo están haciendo yo porque no no podría hacerlo y una de las razones por las cuales que empecé es porque tú tú sientes ese llamado o sea te te puede pasar con te puede pasar con muchas cosas pero hay algo que te dice hey y si y si te pones a probar esto a ver qué tal te funciona y si y si creas y si creas un mazo a para ver qué y se lo muestras a los demás para ver qué qué opinión tienen porque a veces el creador de contenido también nace digo yo es porque quiere compartirlo lo que sabe hacer que un juego quiere encontrar personas con el mismo gusto quiere porque cuando tú vas encontrando personas que tienen tus mismos de tus mismos gustos tus mismas aficiones empieza empieza a ser a ver una conexión y muchas veces eh hay juegos en donde encuentras personas que se convierten en tus hermanos o sea hermanos de otra de otros padres hermanos que no son de sangre eh yo no iba pensando en eso pero al al final del día he encontrado ese tipo de personas eh yo encontré me encontró más bien una comunidad hace tiempo que se se llama se llama Arepa Stone que es una comunidad de jugadores de de Hearthstone venezolanos y con ellos hasta ahorita aún sigo aunque ya la 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 cómo se llama la comunidad como tal no hay referente en en plataformas no hay referente en redes sociales sigue existiendo un un grupo de whatsapp que es donde estoy eh y poco a poco se han ido convirtiendo en esos en esos hermanos que no que que no 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 son de sangre entonces eh yo comienzo en en el en el 2021 simplemente por probar y hay hay cosas que se mantienen desde ese momento hasta ahorita eh por lo menos para mí hay una cosa que se mantiene y es que independientemente de que si tengo vistas o no tengo vistas o sea si si tengo mil o tengo veinte vistas en un video eso para mí sigue siendo irrelevante aunque es importante para monetizar eh pero siempre hay alguien que es un como un cable es como un cable a tierra porque siempre hay un comentario bonito en algún en algún video tipo no sabía no sabía acerca de esto me me alegraste el día con esto eh no tenía idea que se podía hacer esto gracias por los por los videos de 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 logro o sea de de conseguir trofeos dentro de dentro del juego estaba buscando algo parecido y no había nada en español gracias por eso entonces son ese tipo de cositas que al final del día eh aunque uno quiera monetizar porque eh tengo como sueño vivir de esto eh son cositas que te siguen impulsando y cuando a ti te gusta hacer algo te va a gustar te va a gustar hacerlo y lo vas a seguir haciendo independientemente de de si en ese momento no es rentable pues se dice que la constancia siempre siempre rinde frutos y bueno en ese momento estamos y con respecto a lo a lo otro eh era lo que a veces bueno a veces no todavía hoy en la actualidad hay muy ignorante hay mucha ignorancia acerca del tema y se siguen burlando de los diseñadores gráficos porque es prácticamente lo mismo para vivir de las artes siempre eh en la mente de una familia convencional de hace muchos años atrás siempre está que vivir de las artes es imposible o sea que que es mucho esfuerzo que no te van a pagar lo suficiente que tal este pero o sea la la gente se calla o la o esas familias se callan la boca cuando la cuando el dinero empieza a pagar la factura o sea cuando el dinero que 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 ingresa de lo que tú haces de de cantar de tocar un instrumento de de escribir poesía o de o de ser en este caso un streamer un gamer un creador de contenido entonces se callan la boca no entonces si si las margen que nosotros tenemos en la comunidad y es también este episodio tienen hijos no o ustedes mismas y que quieran empezar a ser creadores de contenido hacer streamer a empezar a tener digamos presencia en plataformas como tweets como youtube como tick tock o sea creo que no tienen absolutamente nada que los pare en el caso de los niños de pronto eh las redes sociales a veces son sitios un poco turbios pero ahí en ese caso de pronto eh observación por parte por parte de los padres por parte de la supervisión por parte de los representantes y tal eh pero no se burlen o sea no 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 cometan ese error de burlarse de de en este caso un niño que diga que quiere ser tiktoker que quiere ser youtuber que quiere ser streamer no actualmente hay mucha gente que que se burla he visto muchos memes que dicen si las cosas siguen como siguen este pronto no va a haber niños queriendo ser médicos ni doctores ni ni abogados ni nada sino que van a querer ser streamer youtuber y y y y gamer y tal eso no es eso no es cierto eso es una exageración todavía existe niños que que dicen ay yo quiero ser tal cosa ay yo quiero ser bombero como también existen niños que pueden decir ay yo quiero ser youtuber quiero ser tiktoker el asunto está en que ustedes como madres como como tutores como ángeles digamos ángeles guardianes de esa criatura tienen que apoyarlo o sea desde donde se pueda no porque tampoco es que ay yo quiero ser yo un niño no sé de siete años de decir ay yo quiero ser streamer ya le vas a comprar un teléfono ya le vas a comprar un una una pc gamer a todo dar le vas a construir un no o sea se empieza desde pequeño porque los niños suelen ser muy de momento o sea quiero hacer tal cosa y a la semana ah no ya quiero quiero ser esta esta otra cosa entonces la idea es no burlarse creo yo que o sea porque siento que también si nos burlamos pues hacemos mella aquí en la en la mente de una personita que me viene creciendo entonces o sea quizá le le podemos truncar algo que pueda pensar a futuro este y además si si las criaturas de ustedes le dicen que quieren ser gamer apóyenlo porque a lo mejor ustedes van a vivir de ellos a lo mejor ellos van a hacer tanta plata que ustedes que ustedes van a vivir de ellos no es tan así o sea es una manera de exagerar las cosas y agarrar la manera de chiste pero es como el meme es chiste pero si quieres no es chiste la 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 cosa es que los apoya eh me gustó esto que tres consejos le darías a a un niño o adolescente que quiere ser streamer pero que está como ya tiene rato insistiendo que no es que de repente su mamá se lo ha dicho como constantemente y su mamá ve como que sí que el consejo le podrías dar a a un niño eh consejos que no me dieron a mí eh creo que creo que la constancia es algo muy importante no sólo para no sólo para para hacer streamer para hacer grabar de contenidos es algo que a veces suene cliché pero sí es es cierto tienes que ser constante con lo que haces tienes que ser constante con si tú empiezas a hacer algo no es que lo vas a hacer un día y al otro día a ya no mejor lo hago mañana no así si vas a empezar con algo empieza y sé constante con eso y aprender porque en la parte de en la parte en esta parte de de la de las comunidades de los streamers de los creadores de contenido de los gamers eh todo está creo que a cada rato está evolucionando muy rápido o sea los algoritmos van cambiando eh hay un nuevo plugin para hacer algo o sea son muchas cosas que van que van evolucionando en en muy poco tiempo entonces aprender aprender todo lo que se pueda si tú te vas a concentrar de pronto si si te quieres concentrar solamente crear videos para youtube este empieza a aprender acerca de de cómo hacer cómo hacer una buena miniatura cómo al crear videos cómo puedes hacerlo eh incluirles cosas a los videos para que puedan tener un un de pronto un crecimiento orgánico entender el algoritmo que al final del día pues a veces se torna muy difícil entender el algoritmo de por lo menos de plataformas como youtube eh pero va se va se va con el tiempo vas vas corriendo con el tiempo y te vas dando cuenta ah si yo hago esto estos días a tal hora estoy consiguiendo estos resultados vamos a ver qué va a pasar la semana que viene entonces son son ese tipo de cosas eh constancia y aprender nunca nunca quedarse atrás con 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 el aprendizaje eh y de pronto no tratar no tratar de azar varios conejos a la vez si vas a empezar si vas a empezar de pronto con un tema ok sigue con ese tema si ves que puedes abarcar otro tema o en este caso si empieza con un juego si ves que puedes abarcar con otro juego la creación de contenido de otro juego o sea te vas moviendo te vas moviendo si ves que puedes con dos más lo vas haciendo pero no vayas a empezar de una vez con no voy a crear contenido de minecraft de esto de lo de esto y de esto no o sea trata de buscar algo que puedas desarrollar de una buena forma primero y ya después irte moviendo a los demás y pues creo que lo otro sería no creerse todo lo que ves en internet o sea no creerse todo lo que ves en redes sociales no seguir a de pronto no ser uno más del montón o sea no ser igual que otro creador de contenido porque ya existe ese creador de contenido entonces trata de ser diferente pero a tu manera o sea no trates de imitar a alguien no no copias expresiones de otro no por ejemplo muchos ahorita quieren ser un Ibai pero es que ya Ibai existe entonces para qué para qué quiere el mundo tener un segundo Ibai si ya existe uno como otra persona exacto creo que esos serían los consejos me encantó ese consejo creo que le pueden servir a las bellezas que quieren crear contenido también no solamente para los niños me encantaron esos consejos ahora pues viene como una serie de de preguntas bueno que me gusta bueno aquí ustedes saben que yo hago preguntas pero una está relacionado en qué te ha ayudado a transformar Analog Design lo que estoy haciendo ahorita en qué me ha ayudado a transformar Analog Design o sea no en qué te ha ayudado transformar o sea en qué te ayudaban Analog Design a transformarte o sea creo que lo principal lo principal ha sido encontrar encontrar encontrarme con el hecho de que no sabía que podía enseñar enseñar a otros o sea siempre me ha gustado explicar cosas si alguien no entiende algo trato de mira esto es así esto es así esto es así tal y creo que eso ha sido la parte principal con Analog Design porque el taller de costos cuando cuando se hizo la primera vez a mí me marcó bastante porque no pensé que que podía llegar una cantidad de gente como la que llegó una cantidad de mujeres como la que llegó buscando respuestas buscando saber cómo cómo tratar de una mejor forma sus estructuras de costos en cuanto a los gastos las inversiones los servicios etcétera etcétera en ese primer taller frente a que fueron varias dos sesiones fueron dos tres sesiones me parece no recuerdo en este momento la de primer año sí la primera fueron tres sesiones este ver la primera yo sé que lo que sí recuerdo es que la primera no hubo hubo dos pero en la segunda que se abrieron esas tres fechas en la segunda hubo alrededor de 60 personas entonces no en total se inscribieron 60 personas para tres fechas ok pero pero en la segunda fecha fue donde en la primera fue no fue tanta gente como a la segunda como a la segunda y y y ver que todas estaban allí escuchando lo que yo yo tenía que decir escuchando lo que yo tenía que explicar buscando siempre ayudarlas para que entendieran de mejor manera un poco más condensado el tema de los costos que puede ser a veces un poquito abrumador que puede ser un poquito denso tenerlas ahí escuchando atentamente haciendo preguntas y que tú y yo en ese momento estuviésemos respondiendo todo eso y enseñando a otros eso para mí marcó sí podríamos decir que marcó mi vida como 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 creador de contenido porque al final eso es un contenido y y creo que creo que esa ha sido la parte en la que Analo Design más me ha más me ha ayudado me ha transformado me ha transformado porque no sabía que era capaz de hacer algo así entonces agradecido con Analo Design ¿qué por qué por qué recomendarías Analo Design por qué recomendaría Analo Design creo que una de las principales razones por las cuales recomendaría Analo Design es porque no veo en otras comunidades ¿no? no veo esa 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 integración que hay porque yo que estoy Ana ustedes ven a Ana y Ana siempre ha sido la cara de la de Analo Design siempre está frente a la cámara yo estoy tras tras bambalinas haciendo cualquier otra cosa desde cocinando hasta atendiendo otras cosas ¿no? y creo que una de las principales razones por las que recomendaría Analo Design es que Analo Design no es solamente una comunidad de de emprendedoras creo que también es un grupo motivacional es un grupo de apoyo es un grupo de de apoyo emocional donde muchas mujeres a veces descubren que no están solas en lo que están haciendo no están solo no están solo en lo que en lo que están padeciendo porque todos en algún momento padecemos de alguna situación y encontrar ese apoyo entre entre este grupo de personas donde yo debo agradecer a debo agradecer a Cthulhu que no que no hemos sido ese tipo de comunidad donde donde de pronto ha habido discordia por algo que vienen en chismes que vienen nunca nunca hemos tenido ningún problema de ese tipo y creo que esa sería la otra razón por la cual yo la recomendaría pero la principal es esa la principal es porque no es solamente un grupo de mujeres no es podemos decir que es un grupo de apoyo emocional un pañuelo de lágrimas una un grupo donde se buscan consejos y todas lo que me parece más increíble también es que todas ayudan se ayudan entre entre todas ya sea solamente escuchando algún tipo de desahogo o aconsejando a otra creo que también es un espacio libre donde donde pueden compartir sin ningún miedo los proyectos que tienen porque a veces también está eso de no no voy a decir tal cosa no lo voy a decir todavía porque no vaya no me vayan a las envidiosas de pronto que estén por ahí entonces este también es un espacio libre donde todas pueden comentar qué es lo que están haciendo o qué van a hacer y lo único que van a recibir a cambio es alegría y emoción entusiasmo por lo que estás haciendo e incluso hasta recomendaciones por parte de las que de pronto ya hicieron algo parecido a lo que tú estás haciendo y que de pronto te pueda servir para el camino que quieres emprender entonces eso creo que es lo más importante que yo he visto desde la cocina o desde el cuarto que son los lugares donde normalmente estoy desde los otros lugares de la empresa qué bonito eso me está causando demasiada impresión que cuando se habla de comunidades por lo menos todas las invitadas que han hablado de lo mismo o sea han dicho exactamente igual o sea este tema de no hay cosechas lo que siembras no 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 al respecto de nuestra comunidad como tal aunque sí está relacionada pero si todas han repetido o todos han repetido en este caso y que yo no lo tengo programado o sea no es algo pero todas hablan de lo mismo Ana me dio un guión y lo estoy repitiendo no hay lucha de ego es falso es falso o sea está el tema no hay lucha de ego entonces me impresiona mucho que se tome este tema por ahí y y gracias por bueno por eso porque en tu negocio es importante que tú tengas a alguien que también vea las cosas desde afuera no en vano muchas veces tu esposo cuando te aconseja algo para tu negocio que a ti te da rabia porque tú dices coño su madre si tenía la mejor idea es porque él lo está viendo desde una mirada distinta a la tuya y cuando tú estás metida en el rollo no ve ciertas cosas entonces cuando tú estás metida pues como muy 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 ensimismada en el proyecto cuesta que tú puedas encontrar otras soluciones y que te las pueda aportar otra persona por eso a veces es bueno dejar que otras personas interfieran en esto me gustaría Andrés que tú viendo ahora desde esta perspectiva o los años en los que tú me has visto trabajando antes de pasar al bonus para el chismógrafo y acepte todas estas preguntas que que te voy a hacer a mí me parece que estás un chismógrafo de crecimiento personal en realidad pero la antes de despedirnos e irnos al bono y todo esto ¿qué consejo le darías tú a las craftivas? ¿qué consejo le darías tú a las emprendedoras en el mundo de las manualidades? o sea viendo cómo trabajé yo en ese en ese proceso en esos años que tú me viste a mí dedicándome a la papelería que que sientes que o sea son necesarios y bueno y también con toda mi trayectoria pues en conclusión porque no porque trabajamos solamente manualidades no vamos a evolucionar y no vamos a hacer otras cosas quítense el corazón o sea es una frase que abarca más allá de lo que se escucha o sea quítense quítense el corazón porque cuando se cuando se trata de negocios muchas veces solemos menospreciar nuestro trabajo o menospreciar lo que hacemos porque ay no yo yo quiero de pronto quiero que me compren más entonces lo voy a poner un poco más barato a pesar de que no sé se te quemaron las pestañas haciendo lo que estabas haciendo etcétera etcétera entonces ahí entra el corazón ahí ahí entra el corazón porque en ese momento no está hablando no está hablando tu mente sino que está hablando tu corazón el corazón es el que porque con el corazón sientes con la mente es la con la que piensas entonces ahí está ahí está actuando el corazón y para eso para eso sirve la estructura de costos la estructura de costos que nosotros tenemos te ayuda a arrancarte el corazón de a poquito ¿por qué? porque entre sentimientos y números van a ganar los números al final van a ganar los números van a ganar el precio a lo que tú tienes que vender tu producto no que hay Dios pero que es que me da cosas con los demás no no te puede dar cosas con los demás no te puede dar cosas de que ay pero es que no mucha gente a lo mejor va a tener son muchas cosas si ves lo que estoy diciendo son muchas cosas que no están no están dadas por sentado eres tú la que está diciendo que a lo mejor hay personas que no tienen dinero para comprarlo o hay tal hay que quitarse el corazón en ese aspecto para un emprendimiento para un negocio hay que quitarse el corazón después al tiempo puedes volvértelo a poner una vez que ya tú tengas de pronto una trayectoria que ya ya se ya hayas tenido algo de reconocimiento que ya la gente sepa identificar tu marca entonces ya ahí de pronto puedes ir agarrando pedacitos de ese corazón y te los te los vas poniendo de pronto para esa razón social que en la que que puede tener una un emprendimiento cuando ya pasa a empresa que es este la parte del altruismo la parte de la cadena de favores son ese conjunto de cositas y sobre todo cuando cuando hay familia de por medio cuando se trata de un negocio es un negocio ahí no debe entrar ningún lazo familiar se puede entrar familia lo que tú quieras pero los lazos familiares que es lo que están vinculados con el corazón se tienen que quitar porque un negocio son intereses intereses propios para ti y para los que te de pronto estén ayudando contigo que tienen tienen que hacer que ese negocio prospere para el beneficio de todo el mundo entonces creo que ese creo que ese sería el consejo para para las para las craftivas tremendo consejo un consejo para mandar hacer silencio a la perrita que tengo en mi casa mira no se está escuchando nada yo lo escuché pero no lo escuché por aquí lo escuché no 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 lo voy a escuchar por ahí pero bueno que bueno que no se escuchó el escándalo que tenía aquí igual no igual apague el micrófono gracias por ese consejo amado y querido esposocio quiero agradecerte por ser parte de este sueño de verdad hubiese sido muy difícil y complicado sin ti creo que después abriremos otro segmento un poco más entre los dos de cómo se ha podido sostener esto porque es importante cuando estás trabajando en casa crear un equipo para para ayudar porque pues para ayudarte a ti porque entre tantas responsabilidades y queremos asumir todas las tareas del hogar más todas las tareas del negocio más todas las tareas de la maternidad mi amor verdad perdóname la expresión pero la estás cagando o sea tenemos que buscar entre nuestra gente el equipo que requerimos para que esto se dé porque no no se puede avanzar solo pero eso lo vamos a dejar para otro episodio de podcast o quizás para el bono aquí belleza nos despedimos gracias a todas las que han escuchado agradezcanme que no les estoy fastidiando desde el principio que den like que se suscriban que compartan que activen la campanita que se lo lleven a su mamá que a su papá que todo el mundo se entere de este espacio pero es importante que yo se los recuerde constantemente porque de las repeticiones que usted de la repetición llega el cansancio usted un día me decía ya sí Ana ya me suscribo hay mucha gente que está aquí que viene ve estas vainas y no se suscribe yo quiero llegar a mil suscriptores este año en YouTube y además recuerden que nosotros estamos en Patreon y en Patreon consiguen más contenido exclusivo adicional muchísimo más contenido con el que van a crecer el 10 de octubre ya nace la escuela para craftiva ya se empiezan a lanzar las primeras clases los primeros proyectos esto es un programa de seis meses dentro de la plataforma de Patreon donde tú vas a pagar solamente un monto al mes un solo monto el día que pagues ese día te cobran la tarjeta de crédito o el Paypal y vas a tener acceso a cuatro reuniones a la semana perdón al mes más la clase más los archivos más otras actividades especiales que tenemos dentro de ese espacio y seguimiento y acompañamiento para que alcances tus metas bien planificadas nos vamos a organizar nos vamos a planificar una comunidad y vamos a construir tu marca adicionalmente está el club de lectura nuestro diario de una craftiva donde todos los meses tenemos una lectura y la discusión del libro de los aprendizajes de la misma porque la lectura es otro lecciones de vida que necesitamos el capítulo de ayer que subí hoy si estás viendo esto no mentira el capítulo del lunes no lo vas a ver a menos que estés en Patreon Dios mío fue un regaño para mí de decisiones que quería tomar y fue como que o sea me cayó la boca el libro entonces por eso siento que es importante que ustedes puedan leer porque es como que en donde menos lo esperas encuentras las respuestas necesarias para dar ese salto que necesitas Andrés despídete de las bellezas que nos van a acompañar en público y nos vamos al bonus bueno agradecido por las que están viendo este video en YouTube obviamente recordarles que si quieren ver el resto de preguntas que me va a hacer la señora acá se pueden suscribir a Patreon y nada sigan siendo sigan siendo como son la verdad sigan siendo esas personas que no se cansan de trabajar con la papelería por lo menos la que yo conozco de trabajar con la papelería y de y de luchar todos los días por por ese por los sueños que quieren alcanzar y por por incluso hacer todo esto siendo madres y manteniendo un hogar que wow es bastante es bastante o sea es fuerte ir con todo eso entonces agradecido de verdad por las personas que están viendo este video y las que se están suscribiendo a Patreon y las que se están suscribiendo a YouTube y las que se están